Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, se pronostican fuertes ráfagas de viento para la zona céntrica y pacífica del territorio. Estamos teniendo incrementos de ráfagas de viento en los últimos días. Las velocidades han estado entre 60 a 70 kilómetros por hora, principalmente afectando la zona de Nueva Segovia hacia la zona de Chontales y la zona de Managua hacia la zona de Rivas. Estas incidencias son vientos alicios que están generándose y que están afectando bastante el territorio de Nicaragua, ya que están ingresando directamente de la parte este hacia la parte oeste. Y estas son partes de algunas de las afectaciones que se están generando recientemente. Van a persistir de aquí hasta el fin de semana, ya que tendremos pues esta bastante presencia de fuertes de viento, como también tendremos el ingreso de algunos sistemas de baja presión en la parte sureste de Nicaragua hacia dentro del territorio, que estarán generando algunas condiciones de precipitaciones, principalmente en la zona entre lo que es Buaco hacia la zona de San Carlos, que San Carlos será uno de los que tendrá más posibles precipitaciones, como también en la zona del Caribe sureste, que van a tener algunas condiciones. Y los vientos sí van a estar continuando fuertemente y se mantienen pues debido a que tenemos altas presiones que están afectando el territorio y están afectando desde Guatemala hacia la parte de Nicaragua. Y estamos teniendo pues ingresos de la parte sur de Costa Rica y Panamá hacia Nicaragua. Estamos teniendo los ingresos de nubosidad y estos son los que nos van a estar generando condiciones de lluvia, como también las fuerzas de viento que estamos recientemente experimentando desde el día de ayer con velocidades fuertes de 60 hasta 70 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales. Agustín Moreira explica que estas precipitaciones se deben a la combinación de bajas y altas presiones que se están generando en la parte este del país. Estas ráfagas de viento son influencias que se están generando debido a las combinaciones de las altas y bajas presiones. Esto genera condiciones de estas fuerzas de viento de bajo nivel que son los que se están generando de la parte este hacia la parte oeste. Sin embargo, Moreira asegura que estas ráfagas no ocasionarán daños graves, pero sí podría resultar afectaciones con respecto a la afloración de algunos cultivos como el café y el cacao. Para Noticias 12, Fabiana Plata.